Diputados de la provincia de Limón advierten que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para la reestructuración de Japdeva lo analizarán con lupa. Advierten que pese a los incentivos y beneficios adicionales para los trabajadores que sean cesados, serán muchos los perjuicios por el desempleo que traerá la medida. Considero yo que el sindicato cometió un error, que fue la respuesta de las bases al no llevar a consulta el punto que habían negociado con el gobierno. A mi consulta debieron haber traído a las bases ese acuerdo y después venir a firmarlo. Ahora la base ha rechazado el acuerdo y existe ese punto de inflexión donde el gobierno de la República corre aceleradamente a traer el proyecto a la Asamblea Legislativa. Bueno, yo jamás estoy a favor jamás de que ningún costarricense pierda su trabajo, no importa la indemnización que le quieran dar, porque al final y en un entorno como Limón donde no hay trabajo, no hay opciones de ubicarse nuevamente. Los diputados de Limón afirman que es muy elevado el número de 800 trabajadores que se proyecta serán cesados, de los 1.100 con que cuenta la planilla. Entre los incentivos, el proyecto contempla el pago de bonificaciones adicionales a los 12 años de cesantía, además la pensión anticipada para los trabajadores con 55 años de edad y 30 años de servicio. Creo que este fue un tema conversado inicialmente con representantes de los trabajadores, aunque ahora haya algunas otras posiciones, pero entiendo y así ha sido públicamente comunicado, que son los términos, son el contenido, son los plazos en que se puede resolver la situación de Japdeba, de manera que sin cerrar la institución, porque ese es un tema que está ahí claramente planteado. Esta propuesta no contempla cerrar Japdeba. La administración de Japdeba reitera la urgencia de la reestructuración por la aguda crisis financiera que enfrenta la institución.